Nos encontramos funcionando hasta este viernes, a partir del día 6 nos vamos a trasladar al Cochocho Vargas, ahí afuera de las instalaciones. ¿Cómo viene siendo la convocatoria de vecinos y vecinas teniendo en cuenta el panorama de salud que se está viviendo a nivel nacional? Y la verdad que tenemos bastante convocatoria de esta movilidad, este enero ha sido bastante movido en relación a otros enero. Sabemos que hay mucha gente que no se pudo ir de vacaciones por las condiciones de los costos, de las cosas, y han aprovechado en realizar actividades que organiza el municipio o de otros lugares. Y así que, bueno, que en esos lugares les piden aptos y hemos trabajado bastante comparado a otros años. ¿Cuáles son los servicios que se están ofreciendo en la Unidad Sanitaria Móvil? Y en este momento tenemos nutrición, medicina general, pediatría y enfermería. ¿Cómo deben hacer vecinos y vecinas que quieran solicitar sus turnos? ¿Cuál es el medio por el cual deben hacerlo? Y ahora estamos manejándonos con turnos, debido a la alta demanda, el teléfono es 635824, se manda un whatsapp ahí y ahí se coordina el turno. Generalmente la demora es dos o tres días, no tenemos tanta demora. Antiguamente dábamos en el día, pero la realidad es que la demanda ha aumentado bastante. Consultarle si los servicios son únicamente para los vecinos y vecinas del barrio o vecinos de barrios aledaños pueden acercarse a solicitar los turnos. Sí, la realidad es que sí, es para todos los vecinos. A veces la idea de movernos era para poder trabajar con el barrio en el que estamos, pero sí se puede acercar cualquier vecino de cualquier zona. Usted bien marcó, el viernes se estarán yendo de esta ubicación hacia el Cochocho Vargas. ¿Cuánto tiempo se quedarían en ahí? En el Cochocho Vargas nos quedaríamos todo el mes de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!